El libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Mariano. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horef. El monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, Aquí estoy. Le dijo Dios, No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto como los oprimen los egipcios. Moisés, Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo en público Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque ocultas estas cosas a sabios e inteligentes, Y las revelas a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie conoce al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre, excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Gracias. 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 Gracias.